A partir de esta semana usted tendrá una nueva opción para informarse sobre el acontecer nacional y universitario, pues el programa radiofónico Noticias Universidad ocupará las mañanas y las tardes de los radios de la UCR. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, las voces de Silvia Carbonell, Fabricio Otarola y María del Maris Aguirre llevarán datos de interés público desde una perspectiva universitaria en las tres frecuencias de la UCR en el dial. Silvia Carbonell, quien forma parte del equipo de producción, asegura que en el sistema radiofónico de la universidad hacía falta un espacio como este. Podemos garantizar desde aquí la participación y también la independencia y la diversidad de las informaciones que estas radios hagan. A mí me parece muy importante el capital que tenemos en la universidad, insisto, expertos y expertas de distintas disciplinas que pueden aportar una visión diferente a la que podrían aportar en una radio comercial. La transmisión de las noticias se realizará en las tres radioemisoras con las que cuenta la Universidad de Costa Rica, Radio Universidad 96.7 FM, Radio U 101.9 FM y 870 UCR en AM. Alejandro Vargas, actual director de las radioemisoras, señaló que un reto importante es generar contenidos para los distintos públicos a los que se dirigen las tres frecuencias. Si queremos que cada noticia tenga mayor análisis, mayores datos, mayor propuesta de servicio, que proyecte los hechos noticiosos, vamos en esa línea. Y por primera vez lo estamos haciendo las tres radioemisoras de la Universidad de Costa Rica de manera encadenada. Si bien la idea de un noticiero radiofónico se viene discutiendo desde administraciones pasadas, fue el nuevo director Alejandro Vargas quien se planteó como prioridad la existencia del espacio. La iniciativa se pretende fortalecer con las informaciones noticiosas generadas desde otros medios universitarios, como el Semanario Universidad, la Oficina de Divulgación y el canal UCR.